Tengo algo para ti, me gusta nunca haber perdido Tengo algo para ti, me gusta nunca haber perdido Tengo mucho mucho amor, amor, que te va a gustar Tu amor quiero ser, tu amor quiero ser Tu amor, amor, que te va a gustar Tu amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor Tu amor, mucho amor, necesito mucho más sabor Tengo algo para ti, me gusta nunca haber perdido Tengo algo para ti, me gusta nunca haber perdido Tengo mucho mucho amor, amor, que te va a gustar Tengo mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor Necesito mucho más sabor Tengo mucho amor, tengo mucho amor, que te va a gustar Mucho mucho amor, mucho amor Tengo mucho amor, que te va a gustar Tengo mucho amor, que te va a gustar Tu amor, como te va a gustar Tengo mucho amor, que te va a gustar todo es que no soy un joven, es que no es que no soy un joven, yo me siento feliz, porque el de infierno yo me siento feliz, pero no soy un joven, no soy un joven, como no soy un joven, yo me siento feliz. y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, a lo, a lo, a lo, sí, 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 atención porque ya más de burbón a este micrófono, a lo, sí. Ya, vamos. Ya, ponemos en. 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 Ya, ponemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!